Hace unos días se informó que efectivamente sí tendríamos un All-Star Game después de que se nos dijo que no lo íbamos a tener y creo que la reacción fue de alegría, de optimismo, de que se vienen cosas buenas, de que no va a ser tan triste el año, de que vamos a tener nuestra fiesta con el All-Star Game, de que vamos a poder hacer votaciones para el All-Star Game, de que va a haber un poco de normalidad en esta temporada. Y después, obviamente hubo controversia. Primero que nada, quiero ser bien claro con mi postura acerca de que haya un All-Star Game. Si yo supiera que la NBA es una liga que no toma las medidas suficientes, que es una liga como lo que hicieron en la Serie del Caribe, que había mucha gente y todo esto, no estuviera para nada de acuerdo. Voy a dejarlo bien claro. Lo que hicieron en la Serie del Caribe, en eso no estoy de acuerdo. Pero la NBA es la liga que más cuidado ha tenido en el mundo con toda esta situación. Pero de lejos, de lejos, la NBA es la liga que mejor acción ha tomado en este tipo de asuntos. De las grandes ligas, tanto las de fútbol, como las de béisbol, fútbol americano, de todas, de todas las ligas americanas y también mundiales, la NBA fue la única o una de las únicas, de las importantes, en hacer una burbuja. Y también la NBA veo que es de las únicas que cancelan partidos, que con cinco minutos de anticipación, partido cancelado. Tenemos miedo del COVID-19. La NBA es bastante estricta con esto. Así que no creo de verdad que la NBA vaya a ser una estupidez de ok, vamos a tirar la casa por la ventana y que el All-Star Game sea como siempre. No creo. Creo que también va a haber medidas. No creo, quién sabe, no sé. No creo que vaya a haber arena llena y todo esto. Creo que van a seguir los protocolos de seguridad. Y creo que va a haber testeos para los jugadores que vayan al All-Star Game y todo esto. Ok. Tomando en cuenta esto, tomando en cuenta que creo que la NBA va a tomar las medidas correctas y tomando en cuenta que se juegan partidos todo el tiempo, sigamos adelante. Salió Darren Fox ayer o anterior, no me acuerdo, y dijo esto. Si voy a ser realmente honesto, creo que es estúpido. O sea, si voy a ser realmente honesto, creo que es estúpido. Eso fue lo que dijo Darren Fox sobre posiblemente tener un All-Star Game. No posiblemente, ya es un hecho, yo creo. Y la verdad es que yo lo iba a cubrir, pero dije, meh. Seamos sinceros, este juego de YouTube es de conseguir vistas. ¿Qué tantas vistas consigue que Darren Fox hable de esto? ¿Es el único que está hablando de esto y que está en contra de esto? Nah, no tiene mucho sentido, no pasa nada. Pero ¿saben quién sí hace mucho ruido al momento de hablar de que no le interesa un All-Star Game? LeBron James. Y esto fue lo que dijo LeBron James. O sea, cero energía y cero interés en jugar este partido. Ok, al parecer LeBron no entiende del todo cómo funciona este negocio. Y ojo, yo defiendo a LeBron casi todo con los días. Yo pienso que si LeBron James le gana a estos Brooklyn Nets, se convierte en el GOAT. No soy ningún hater de LeBron James. Por Dios, le voy a Los Ángeles Lakers. Apoyo a LeBron James noche con noche. Ok, vamos a dejar eso bien claro. Va. Pero esto es lo que yo puse. Esto a mí de LeBron me molesta bastante. Me parece egoísta con la NBA y sus fans. Y voy repasando cada uno de los puntos. Con los fans, en tiempos difíciles es cuando más deberías de complacer al público. Pero aquí quiero hacer mucho énfasis en esto. Creo que todos hemos tenido un año bastante complicado. Tomando en cuenta el 2020 y el 2021 lo que va, este primer mes. No hemos regresado a una normalidad. Sigue habiendo muchos casos de esta enfermedad. Muchos seguimos encerrados en nuestras casas. Muchos seguimos dependiendo de este tipo de distracciones. De la NBA, de series, de televisión, de partidos, de otras cosas. Son distracciones que nos alejan de la pesadilla en la cual estamos viviendo. Y que LeBron diga, no me interesa ese partido, tengo cero energía de jugarlo, es una falta de respeto a los fans. Es una falta de respeto. Así como Kyrie Irving sentándose porque de repente se le antojó irse, es lo mismo. Y quiero también ser bien claro en esto. El fan básico de la NBA y el fan nuevo de la NBA no se convierte en fan de la NBA porque de repente un miércoles ve unos Lakers contra Chicago Bulls. Muchos fans de la NBA llegan por el All-Star Game. Y el fan que no es tan casual de la NBA, posiblemente esté en un momento difícil y en un momento muy complicado. Y en un momento en el cual no puede estar viendo NBA todos los días. Pero te digo que sí no se va a perder el All-Star Game. Y otro punto. Imagínate que tú estás pagando el League Pass. Yo ya no lo pago. Ya veo el partido por otros medios. Imagínate que pagas el All-Star Game. Y de pronto te dicen que sí va a haber All-Star Game. Y luego sale LeBron a decir que tienes cero energía para jugar este All-Star Game. Y lo ves apagado y todo esto. Es una falta de respeto porque pagaste tu League Pass. Con los fans me parece que le está faltando el respeto. Y con la NBA creo que le está faltando el respeto por eso. Con la NBA. La NBA necesita todo el ingreso televisivo y de ventas después de un año sin aficionados. No sé si LeBron entiende que en la NBA no ha habido público este año. No sé si LeBron entiende que la situación económica de la NBA es sumamente complicada. Obviamente, él tiene su ingreso. Mira. Allá que los dueños chequen todo el asunto. A mí me da flojera. Me da flojera jugar un All-Star Game. No tengo energía. Es una falta de respeto para tu propio negocio. Para tu propia marca. Es una falta de respeto hasta para Nike. Pregúntenme si a Nike le interesa que los LeBron estén, o sea, los tenis LeBron estén o no en el All-Star Game. Spoiler. Claro que les interesa. Y sigamos. Y es que no es la primera vez. Tampoco quería iniciar temprano la NBA. Entre paréntesis, mucho más entendible. Porque era muy poco descanso. Pero de igual forma, no tomó en cuenta el tema económico. Ya habíamos visto este tipo de actitudes con LeBron James. De que no quería comenzar temprano la temporada. Y es totalmente entendible que no la haya querido empezar. Por el hecho de que jugó a las finales. Las ganó. Es su décima final. Está sumamente cansado. Entiendo la parte. Pero también hay que entender que en el parón, hasta que volvieron a jugar, tuvieron como tres o cuatro meses de descanso. También tenemos que tomar en cuenta eso. Y el tema económico. Imagínense el tema económico de la NBA. Lo que tuvieron que sobrevivir en cuanto a economía. Con cuatro meses de parón. Con la incertidumbre de si habría o no una temporada para que se finalizara. Obviamente quiere recuperar algo de ingresos. Y por eso la NBA quiso, y lo hizo así, iniciar temprano la NBA. La temporada. Pero LeBron obviamente causó disturbio. Y luego, el que LeBron salga y diga esto, puede contarsearse con más jugadores. Y que nos quedemos sin All-Star Game. Por eso estoy haciendo este video. La verdad es que si Darren Fox habla del tema, mira, no es noticia. No es noticia. Y estoy seguro que mañana los medios van a hablar de esto. Estoy grabando esto en la noche. Pero cuando LeBron James lo hace, de repente sale el Kevin Durant, sale Kyrie Irving, salen los Curies del mundo, salen todos estos jugadores. Que entiendo cuál es su punto. Si no va a ser la experiencia total del All-Star Game, pues bueno, es difícil, no es lo mismo. Pero hermano, con LeBron pasó lo mismo. Le preguntaron una vez, con la situación del COVID-19, ¿estarías dispuesto a jugar sin aficionados? Algo así dijo, jamás jugaría sin aficionados. Ya está jugando sin aficionados. ¿Por qué? Porque veo que muchas veces LeBron está siendo egoísta. Está viendo desde su burbuja. ¡Ay, qué flojera! O sea, no es como siempre y todos los años del All-Star Game. No es esta experiencia del Dunk Contest y las celebridades. No tengo energía, no tengo interés. Sí, LeBron, pero esto es parte de tu negocio. Esto es parte de lo que vives. Esto es por lo que ganas 80 millones de dólares al año. Con contrato de los Lakers y con tus patrocinios, con los cuales te has hecho más grande en los Juegos de Estrella. Así que, para mí, repito, para mí, esto es una falta de respeto de LeBron James hacia los fans, hacia la liga y también de Aaron Fox. ¿Por qué estoy hablando de esto cuando es LeBron James? Porque se hace noticia, porque mañana va a ser tema. Y porque LeBron James tiene el poder de influenciar a más jugadores. Y si de pronto Curry, Kyrie, no sé, otro, Ken Durant, tal, 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 empiezan a decir, yo tampoco tengo interés, yo tampoco tengo interés, probablemente lo tenga que cancelar. Pero si tengo que predecir, ¿va a haber All-Star Game o no va a haber? Va a haber All-Star Game. A la liga no le interesó que LeBron no quisiera jugar con fans. A la liga no le interesó que LeBron no quisiera iniciar la temporada. Y ahora a la liga no le va a interesar que LeBron no tenga interés de jugar a All-Star Game. Y muchos van a decir, es que, Cavi, tú lo estás viendo desde el punto de vista del negocio. La NBA no está considerando a sus jugadores. Nomás buscan el dinero. Hermano, es un negocio. Esto es un negocio. La NBA tiene que hacer un negocio. ¿Cuál es el objetivo de las empresas? Generar ingresos. La NBA es un negocio y el All-Star Game es parte fundamental de la NBA. Imagínate lo que perderían en ratings, en ventas. Todas esas jerseys del All-Star Game ya no se iban a vender. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. LeBron James para mí está siendo egoísta. Pero me interesa muchísimo saber tu opinión para ti. ¿Crees que LeBron James está siendo egoísta con esto de que no tiene energía ni ganas de jugar en el All-Star Game? ¿O crees que yo estoy exagerando? No importa cuál sea tu pensamiento. Lo quiero aquí abajo. Lo quiero leer. Quiero ver tus argumentos. Quiero ver si estoy o no de acuerdo contigo. Eso es lo más importante de estos videos. No que uno tenga la razón o que el otro tenga la razón. Lo más importante aquí es tener un diálogo. Así que bueno gente, dejen su like que ayudan muchísimo los likes. Por alguna razón he estado investigando acerca de esto. Los likes impulsan muchísimo el canal. Suscríbanse y denle a la campanita para que se les avise cuando haya un nuevo video. Gente, nos vemos pronto. Bye, bye.